a ver no sé cómo queda esto cojo tú primero que me echas de moto hola no he saludado, hoy no hay vídeo así que lo siento porque no grabe mucho, grabe un minuto y para que veáis un minuto mirando mi cara, prefería no no grabar estoy comiendo con Aurora que me invita a comer y aquí muchas gracias, te quiero mucho eres la mejor, te espero en Bristol mirad, estamos aquí espero no caerme aquí hay como un lago por llamarlo de alguna manera con ruinas debajo y mirad no me digas que Valencia no es bonito, por favor no tengo nada de ganas de irme de Valencia ninguna de las ganas de irme de Valencia no me digáis que no es bonito es que para mí Valencia es precioso pero precioso adiós mi Valencia querida nos veremos pronto no, no te estoy grabando no, así no haciéndome la base para sacar una foto no, no que no, que no te he grabado de verdad que no, ya lo verás te lo juro estás mirando la cámara para mí ah, vale no te creo bueno, di hola por lo menos hola hay que volver a trabajar que desgracia bueno, por lo menos trabajas oh puta eso se dice siempre cuando no trabajas yo también lo decía mirad esta casa esta se ve bien no se ve mal, ¿no? espérate, que yo y mi ¿cómo se dice? mi no mi orientación de verdad, ¿te has dado cuenta de cuántas palabras te he preguntado hoy que se me han olvidado? no, no he sido consciente de ello es porque esto es tu estado normal cuida con su calor es mi estado normal, qué puta de ritarde hemos comido en la salona y y que hemos nos ha sido fatal 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 la comida estaba bien pero no se ha entendido a ver, espera vale que te voy a te voy a te toco con el casco sí, la comida estaba un poco mal la verdad la comida no la atención un poco mal eran todos chicos nefasta lo siento por los chicos pero es que no se organizaban o sea, nada bien cero porque de repente habían dos en una misma mesa a nosotros no nos atendían horrible y nada a Aurora decirle a Aurora que nos va a esperar en Bristol sí, voy a ir en Bristol para que me invite a comer como ella me ha invitado hoy a mí yo lo tengo que invitar a ella que realmente al cambio ya va a salir perdiendo pero pero da igual es por ¿cómo se llama? la fianza no la sí, fianza ¿no? ¿qué quieres decir? cuando tú le dejas dinero joder ¿veis que es pesado hoy? exacto vale cuando tú le dejas a alguien el dinero de y te lo tienen que devolver y te lo tienen que devolver pero con los intereses exacto intereses con intereses y nada y eso ¿nos cuentas algo Aurora? que os cuento que se va a cambiar de trabajo no sé se va a un trabajo mejor mejor ¿veis la suerte que tiene aquí los abogados? bueno a veces el paro también es muy malo nos afecta a todos yo creía que se iba a venir conmigo a Bristol yo tenía a mí me quedaba esa espinita pero parece ser que el país despunta sin gobierno o no ¿qué crees que van a salir en las próximas elecciones? no te he dicho qué es lo que tú votes prefiero no saberlo realmente creo que yo creo que si Izquierda Unida se junta con Podemos la va a cagar yo también se van a fagocitar como dice mi padre ¿eh? afagocitar esa palabra se van a unir y van a desaparecer van a ser ya Podemos e Izquierda Unida desaparecerá el planeta pues yo creo que yo creo que la van a cagar porque yo creo para mí yo creo que además el que vote Izquierda Unida no quiere Podemos exacto por eso la gente la gente que va a votar Izquierda Unida no va a querer a Podemos y no entonces no va no les va a votar y votarán a otros yo no sé a quién voy a votar porque son el 26 de junio si aún puedes votar aún puedo votar sí puedes votar por correo antes si no antes de irte traigo ¿lo has hecho tú? el celo el celo ahora te lo doy a ver mírame por el agujero por el agujero por el agujero hola ¿quién es esa? ¿tu hermana? ¿cómo se llama? Julia 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 ah, vale Julia, Julia es valenciana ¿es valenciana? ah, porque empieza por la Q ¿sí? cuidado te vas a volver a caer cuidado ahora quiero un fuerte aplauso para los 75 bailanines 75 bueno para quien no es esa noche no hay bailanines a ver que joder se abre esas palmas que ya se oiga buenos días eh varias cosas mira, ya que lo tengo aquí eh ayer tenía que haber subido vídeo el miércoles ya expliqué por qué no subí vídeo pero ayer, viernes se me tuvieron que llevar el ordenador de nuevo y estaba tiene un 54% subido no sé si el técnico lo habrá dejado ahí y cuando vuelva tendré esa posibilidad de subirlo o qué pero bueno de momento no va a haber vídeo porque no tengo el ordenador ¿qué más? eh ayer hicimos tres años Dani y yo y no lo pudimos celebrar porque me fui con mi hermana y sus amigas me regaló un lo que visteis un un sitio de pues eso un espectáculo de esos por mi cumpleaños y la verdad que no nos gustó no yo no le vi bueno yo no repetiría pero me dije ellas que sí que han ido a varios sitios al Turangalila y tal eh me dijeron que es que era o sea el sitio que no que no eh o sea que mira nada no pasa nada o sea nos lo pasamos muy bien y todo eso pero eh el travesti o bueno el drag queen no sé si le sería más de las dos maneras no sé qué diferencia pero bueno como había unas chicas que sí que estaban molestando sí yo lo entiendo pero o sea tú no puedes parar el show tres veces e irte bueno irte eh porque te estén molestando o sea los demás también hemos pagado ¿sabes? o tiras a esas personas del local o haces lo que sea pero a mí no me cortes a mitad tu show porque te están molestando porque entonces te vuelven el dinero o tíralas que es la opción más más sencilla la cena no estuvo muy allá no sé se llamaba Barbarella por si de Valencia lo conocéis yo no tuve a ver estuve muy a gusto por las personas con las que estaba pero no no lo vi no lo vi eh entonces hoy Dan y yo nos vamos eh a estar juntos nos vamos de cena nos vamos a un papelito y vamos a estar muy bien muy bien bueno eso espero que estemos muy bien y nada le he comprado como ya cuando salga este vídeo le he comprado un reloj que os lo enseñaré eh cuando lo abra él si quiere que le grabe o si no ya se lo veréis después le he comprado un reloj de vestir y nada ya os lo enseñaré que me ha regalado si me ha regalado que más ah por cierto eh que eso no lo conté creo el vídeo de los cines list donde sale Belén Rueda en la película de mi primo tal no se que me lo han quitado me lo quitaron los cines list y luego se ve que apareció otra persona y se lo cogió a los cines list que yo lo entiendo bueno si te lo ves anunciado en una página pública que tu lo cojas a mi no es que me dé rabia eso no me da rabia que me lo roben me parece o que me lo quiten o que tal pero avísame o sea avísame y dime oye te parece bien que te coja este vídeo te puedo coger esto simplemente por no se poco de de lógica no entonces lo pusieron los cines list luego lo cogió esta chica que lo subió a su canal o esta chica o esta persona no se si es chica o chico lo subió a su canal y y ella me me dijo perdona tal pero es que yo yo lo cogí de la página de facebook de los cines list y me fui a la página de los facebook de los cines list y ahí no había nada o sea no había nada 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 y me dijo es que lo han quitado pues bueno entonces que me da igual a mi me parece y la chica o bueno la persona super amable en plan de lo siento tal si quieres lo quito le quito las letras y tal que no me importa de verdad no me importa para nada para nada pero claro ella o la persona no tiene la culpa tiene la culpa los cines list que han sido los que lo han cogido pero bueno que no se como han llegado hasta mi canal si me dijeras que fuéramos al menos diez mil mil pero ciento cinco no se como han llegado hasta mi canal pero bueno entonces nada lo he dicho eso que nada que os lo quería contar simplemente es una tontería pero os lo quería contar y ya está nada nada más os conté que fui al fisio creo que estoy destrozado o sea ayer estaba como si tuviese moratones por todas partes pero por todas no podía mover la mano y todos los golpes me van a ser todo el mundo me hacía ay no sé qué todo el mundo me tocaba ahí vengo de casa de mi hermana ahora acabo de terminar de desayunar y me voy a la ducha voy a prepararme ya para que no se me venga el tiempo encima sé que vamos a ir a un sitio muy chulo la cena va a ser un poco más light porque como vamos mal como nos tenemos que ir no es que vayamos mal es que como nos tenemos que ir tenemos que que ahorrar y andar un poco con cabeza entonces hemos dicho que la cena va a ser un poquito más light y por eso los regalos también van a ser un poquito más light pero nada solo con pasar el día juntitos ayer estuvimos un poquito estuvimos dos horitas juntos por estar nuestro día juntos y nada madre mía que caray yo pues eso que decirme como si tenéis pareja si no tenéis pareja como soléis celebrar vosotros el aniversario hacéis algo no hacéis algo vais a algún sitio os vais de viaje regaláis no regaláis hacéis cosas manuales contármelo en los comentarios venga va ponérmelo ahí abajo y nada voy a ahora os voy contando conforme vaya haciendo y me vaya preparando hola bueno perdonad por este parón inmenso que ha habido pero es que se llevaron mi ordenador me lo tuvieron que formatear luego se me lo tuvieron que volver a llevar porque me iba muy lento y me han tenido que poner para que vaya no sé no lo entiendo para que vaya más rápido 8 de ram o algo así puede ser no sé los entendidos que digan y nada voy a subir ya hoy vídeo es jueves me da igual y lo subiré hasta el lunes vale esto lo estoy grabando ahora jueves me acabo de levantar y os lo estoy contando entonces nada era solo para deciros eso y deciros que a partir de de hoy ya sí hoy ya voy a seguir una dieta estricta me refiero a que voy a cumplirla me voy a poner esa meta o sea lo necesito lo necesito por mí porque estoy mal estoy de caída entonces me tengo que subir el ánimo y nada yo os quería preguntar que me dejarais en los comentarios hoy si queréis que os grabéis los ejercicios que hago lo que como y todo eso pues sí aparte de todo lo que os grabo de todo lo que os grabo de normal ponerme en los comentarios porfis porque si no no si a la gente no le importa lo que como ni nada de eso prefiero no no porque es más trabajo pero así que ponérmelo por favor y nada un besito y hasta el lunes y nada y nada